Vamos a calcular este límite. x tiende a menos infinito. Vamos a sustituir infinito en el lugar de la x. Menos infinito al cuadrado es infinito, positivo. Aquí también sería 3 entre infinito positivo. 3 entre infinito es 0, tiende a 0. Tendríamos e a la 0 que es 1, menos 1 es 0. Llegamos pues a esta forma indeterminada. Infinito por 0 o 0 por infinito. Vamos a ver si en este problema podemos emplear este resultado. Aquí tenemos una función exponencial a la que se le está restando 1. Aquí también. Podemos tomar esta u que es el exponente de la e como 3 entre x cuadrada que es el exponente de la e acá. Vamos a poner eso acá. u sería igual a 3 entre x cuadrada. Así tenemos e a la u menos 1. Observe que aquí ocupamos x cuadrada. Esa x cuadrada se puede espejar de aquí. Esta x cuadrada se puede pasar a multiplicar a la u. Y nos queda u x cuadrada igual a 3. Ahora, esta u que multiplica a la x cuadrada vamos a pasarla a dividir al 3. Nos queda x cuadrada igual a 3 sobre u. O sea que aquí en lugar de x cuadrada vamos a poner 3 sobre u. Ahora, también debemos hacer el cambio de variable aquí. Aquí dice que x tiende a menos infinito. Debemos poner u tiende a ¿a qué valor? Vamos a ver. Eso se puede saber de aquí. u es igual a 3 sobre x cuadrada. x tiende a menos infinito. Aquí ponemos menos infinito para saber hacia dónde tiende u. u tiende a 3 sobre menos infinito que sería la x al cuadrado. O sea que u tiende a menos infinito al cuadrado al cuadrado es infinito positivo. Sería 3 entre infinito positivo. 3 entre infinito positivo es algo que tiende a 0. A 0 a través de valores positivos. porque tanto el 3 como el infinito son positivos y al dividirse nos dan cantidades positivas. Así que sería esto. Entonces ya podemos efectuar el cambio de variable. en lugar de x tiende a menos infinito vamos a poner u tiende a 0 a través de valores positivos. en lugar de x cuadrada vamos a poner 3 entre u en lugar de 3 entre x cuadrada vamos a poner u ahí está ya hicimos el cambio de variable ahora vamos a ver si esto se ajusta a esto este 3 es una constante que multiplica se puede sacar del límite y esta u está dividiendo se puede poner dividiendo a esta cantidad entonces sacamos el 3 y ponemos e a la u menos 1 entre esa u observe como esto es lo mismo que esto excepto este más pero ya sabemos de varias clases anteriores de que cuando se tiene esto este límite bilateral también son válidos los límites laterales correspondientes o sea que cuando aquí se pone un más este límite nos da 1 cuando se pone un menos aquí en lugar de los exponentes el límite también da 1 así que este límite es 1 tenemos entonces 3 por 1 que es 3 este es el resultado del problema lo que está el resultado en lugar de las